Vuelvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM. En Madrid. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único con docentes de renombre que respetan mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. El riesgo de las monedas digitales de los bancos centrales. Habréis escuchado en los últimos meses como el Banco Central Europeo ha hecho una campaña muy potente defendiendo las bondades de un euro digital. ¿Qué es lo que nos dicen? Vamos a entender cuáles son sus argumentos. Número uno, los ciudadanos prefieren hacer pagos electrónicos y, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a ese entorno con una moneda digital. Eso no es cierto. Una cosa es pagos electrónicos y una cosa es la digitalización y otra cosa completamente distinta es tener una moneda digital del Banco Central. ¿Por qué? Tener una moneda del Banco Central significa que tu cuenta está en el Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central no solamente puede hacer esa moneda programable, es decir, que desaparezca cuando le interesa, puede aumentar o reducir la cantidad de dinero según le parezca y, además, por supuesto, puede penalizar a aquellas personas que gasten demasiado en las cosas que no nos gustan o que ahorren demasiado. Oh, Dios mío, que también puede pasar. Muy importante la diferencia. No es lo mismo dinero electrónico que moneda digital de un Banco Central. ¿Qué es lo que nos dicen también los bancos centrales? Que, claro, es que el dinero físico es negativo para el cambio climático y contamina. Sin embargo, qué curioso, a la hora de defender el euro digital, te dicen que mantendrán el efectivo y que también van a emitir muchos más billetes. ¿No es curioso? Por otro lado, te dicen que una moneda digital tiene unas enormes ventajas desde el punto de vista de seguridad y de privacidad. De privacidad, desde luego, sabemos que no, porque el Banco Central tendrá toda tu información. Dicen que no la van a utilizar, pero también decían que no iba a haber inflación. Por lo tanto, mucho cuidado con esa idea de que, como el mundo se está volviendo digital, necesitas una moneda digital de un Banco Central. No, el dinero ya es electrónico, mis queridos amigos. Todas las transacciones se hacen de manera fácil, rápida, electrónica y con total seguridad dentro de un sistema donde se respeta la privacidad y la libertad individual. El riesgo de una moneda digital de un Banco Central es que se convierta en un elemento de represión y de vigilancia disfrazada de dinero. Vigilancia disfrazada de dinero, efectivamente. ¿Por qué? Porque, claro, el Banco Central puede saber exactamente qué es lo que gastas, lo que ahorras y cómo lo gastas. ¿Y por qué es importante el riesgo de vigilancia disfrazada de dinero? Porque el propio Banco Central te ha dicho que va a introducir el cambio climático en su política monetaria. Es decir, que si usas demasiado el avión, que si vas demasiado en coche o que si consideran que estás gastando demasiado en productos intensivos en energía, pueden penalizarte. Al final, si pensamos todas las ventajas que nos dicen que tiene la moneda digital del Banco Central, no hay ninguna razón para que la emita el Banco Central Europeo o el Banco Central, para nada. Las ventajas que nos están diciendo, facilidad, transacciones más rápidas, seguridad, adaptación al entorno tecnológico y también, por supuesto, el tener privacidad, todo eso, como se da, es con un sistema financiero que sea abierto, que sea completa y absolutamente libre y, por supuesto, competitivo y en el que haya toda una cantidad de entidades diferentes. Bien, cuanto más se centraliza, más riesgo hay. Por lo tanto, debemos entender, además, la última razón de una manera sospechosa. Nos dicen, bueno, es que como están saliendo las monedas digitales independientes, el Banco Central Europeo tiene también, o el Banco Central tiene que emitir también una moneda digital. Es que una criptomoneda no tiene nada que ver con una moneda digital de un Banco Central, porque una criptomoneda es lo opuesto, es decir, es descentralizada y, además, desregulada. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo o el Banco Central de cualquier país lo que realmente quiere es mantener su moneda como moneda como reserva de valor, mantener su moneda como unidad de medida y como método de pago generalmente aceptado y sabe que va a defender el poder adquisitivo de la moneda, no se tiene que preocupar por las criptomonedas. Un líder no le preocupa la competencia, le encanta la competencia, que venga la competencia porque yo soy líder y lo voy a continuar siendo. Curiosamente, cuando un líder, como es una moneda fiduciaria de reserva, el dólar o el euro, decide que tiene que tomar medidas para imponer su uso, para que, además, no exista esa competencia, entonces lo que te está reconociendo es que el producto que está generando, la moneda que emite, no va a tener, por su parte y en su política, la defensa de la reserva de valor, el poder adquisitivo y su capacidad de ser método de pago generalmente aceptado por libre decisión, sino por imposición. Mucho cuidado con esto, porque ya en Australia hay varios bancos que están prohibiendo a los ciudadanos utilizar el dinero en efectivo y utilizar otros métodos si no utilizan la moneda digital con el riesgo de perder todo su dinero y cuando utilizas la moneda digital del Banco Central estás a expensas de dicho Banco Central a que controle todo lo que tú haces y los mismos bancos centrales que han sido incapaces de gestionar y controlar la inflación son muy poco creíbles si te dicen que van a defender la reserva de valor, tu privacidad y tu independencia. Seguid defendiendo la libertad. Hay que ver cómo va Europa de bien hay que ver cómo va Alemania que tenemos una crisis de gobierno y hay que ver cómo va la economía española también pues para hablar de Europa, de Alemania de las elecciones, de lo que podemos esperar y un poco de la economía española ¿Quién mejor que Rafael Pampillón que es capte hidrático de la Universidad de San Pablo CEU y uno de los economistas que debéis todos seguir ayer ¿De acuerdo? Desde ayer, siempre. Muchísimas gracias Rafael, ¿cómo estás? Gracias a ti. Qué gusto. Oye, vamos a empezar por esta Europa que nos da tantos gustos y tantos disgustos que no puede ir... Bueno, poder ir peor puede ir pero desde luego los datos ahora empiezan a ser todavía más preocupantes porque claro, la economía renquea al borde de la recesión pero la inflación empieza a subir. Un poquito. Sí. Pero bueno, es decir, ahí tenemos el informe Draghi y el informe de Leta. Sí, sí, sí. Son dos informes que dan en el clavo sobre la pérdida de competitividad de la Unión Europea frente a China y a Estados Unidos. Es decir, tecnológicamente estamos muy atrasados en inteligencia artificial, en semiconductores, baterías, todos los campos que tienen que ver con la biomedicina, con la inteligencia artificial. Europa está atrás. Europa es un parque temático donde podemos tener jirafas si unimos a lo mejor a Albania, que no lo teníamos, pero es que no crecemos. Eso sí, tenemos las mejores marcas del mundo de lujo. Lamborghini, Ferrari, todas las marcas de ropa y de cosméticos, pero no somos capaces de absorber esos conocimientos que están ahora en la frontera y que son los que tienen los países con los que nos estamos peleando, que son Estados Unidos y China. A mí lo que me preocupa, y me gustaría saber cuál es tu opinión del informe de Draghi en particular, y también el de Leta, es que hacen un diagnóstico que yo creo que es inapelable. Perfecto. ¿Verdad? O sea, no tenemos competitividad, hemos perdido la batalla tecnológica, tenemos un problema de política energética, exceso de regulación, exceso de impuestos, etcétera, etcétera. Y entonces llega a la conclusión mi querido Mario Draghi y decide, lo que hay que hacer es gastar mucho más. El sector privado dice. Ya, pero el sector privado, claro, el sector privado con la supervisión, con la supervisión de los políticos. Sí. ¿No hemos aprendido nada del plan Juncker, de los fondos Next Generation, y de todo esto ya de una vez? Sí, claro. Ahí lo que quieren es mutualizar una deuda para que los alemanes también, pero no van a querer los alemanes. Yo no creo que ese proyecto de 800.000 millones al año, de emitir deuda pública mancomunada, no va a ser algo que vayan a querer los alemanes, y menos ahora. Lo que les está cayendo. Hombre, claro, es que si yo fuese alemán y me dijesen que la solución al desastre de los fondos Next Generation, al desastre del plan Juncker, del plan de crecimiento y empleo, y toda esa cantidad encadenada que han hecho, es que yo pague por la falta de responsabilidad fiscal del resto de los países, te diría que no. Sí. Y sobre todo porque ha pasado una cosa desapercibida y me gustaría saber tu opinión. Bueno, en Alemania se han cerrado las fronteras. En Alemania, ahora, cuando tú entras en Alemania desde un país europeo, vas a tener que presentar tu pasaporte por primera vez en un montón de tiempo. O sea, los alemanes no están apostando por mayor integración, y eso es con el partido actual. Bueno, yo creo que sobre todo viene de la mala política de Angela Merkel, de la política migratoria y de la política energética, pero sobre todo la migratoria. La entrada de iraquíes, la entrada de refugiados, la entrada de migrantes, todo eso no ha sido bien percibido por los alemanes que han visto que su estado del bienestar se ha ido desmontando. Y claro, ahora ellos, lógicamente, están tomando la actitud contraria. Bueno, aquí ha entrado todo el mundo a 500.000 por año y tenemos que enseñarles el idioma, porque no es gente como los latinoamericanos para nosotros, que saben nuestro idioma o nuestra cultura, que es la misma. Es decir, ellos vienen de unos países árabes o vienen de Turquía o vienen de sitios donde los alemanes no están acostumbrados. Y esa mezcla es muy complicada. Es muy complicada. Y claro, ahí, entre la bomba de relojería de la inmigración y ese descontento social que se crea entre los inmigrantes y los ciudadanos que ya estaban allí, se añade el tema energético, que no se le ocurre a nadie más en este mundo que a un alemán cerrar la mitad de las centrales nucleares y en medio de una crisis energética, es decir, dobló la apuesta y cerró a las demás. Eso solamente se le ocurre a un alemán. Y concretamente a los verdes. Eso es. Al Partido Verde, que es el partido que cree que las industrias alemanas, que son la potencia industrial de Europa, se tiene que suministrar de energías verdes. Eso es una butat. Es decir, están quemando carbón, están contaminando mucho más que centrales de ciclo combinado y, por supuesto, que las nucleares, es decir, que no contaminan nada. O sea, que de alguna manera tienen que revisar el nuevo gobierno que venga después de las elecciones de febrero, el gobierno de MERS, a ver con quién se coaliga. Pues si vuelve a coaligar con el SPD, pues nos puede pasar lo mismo que con Merkel o como con el gobierno actual. Eso es lo que yo creo que es el problema, el riesgo, ¿no? Ellos tienen una opción, que es coaligarse con alternativa. Pero claro, el cinturón sanitario que tienen ahí, el cordón que impide a los alemanes darle cabida en los gobiernos, incluso en estos del este de Europa, que han quedado fenomenal, pues es algo que va a dificultar que MERS, que lo echó Merkel del partido y se fue al centro privado, pero que este MERS es el que va a ser el nuevo canciller, el nuevo canciller de Alemania. Y es un hombre que viene del centro privado y que tiene, yo creo, que suficientes arrestos como para sacar a Alemania de esa situación, que en parte es el automóvil. Claro, que es que el problema de Alemania, mucha gente lo atribuye a muchas cosas, pero es autoinfligido, o sea, una política energética completamente equivocada en la que han pasado de tener el coste energético para la industria más bajo del mundo, al más alto del mundo. Es que eso, ¿sabes? Me decían en El Salvador, lo que han hecho en Alemania es lo contrario a nosotros. Hemos pasado de ser el país más peligroso del mundo, al menos, y ellos han pasado de ser el país que pagaba menos por la energía, al que más, ¿no? Bueno, no el que más del todo, porque luego están mis amigos los ingleses, pero sí tenemos un problema con la política energética, y me gustaría saber cómo ves tú que se puede cambiar, porque claro, no puedes reabrir las entradas nucleares, y con la política industrial con respecto al automóvil, porque claro, como se lleve a cabo la eliminación del coche de combustión que ha puesto en marcha la Unión Europea, es a Dios la industria del automóvil de Europa y de Alemania, claro. Y no solo la Unión Europea, sino el tripartito de verdes, liberales y SPD y socialistas, ese tripartito se ha cargado, se está cargando el sector del automóvil, y por eso ahora, pues Volkswagen está cerrando cantidad de plantas, y está echando a miles de personas. Claro. Nosotros quizá, no es por evadir la pregunta, pero España tiene la red más importante de regasificadoras de Europa, y los alemanes han tenido que montarlas, porque los franceses no quieren que pase nuestro gas a Alemania por sus tubos. Es que los franceses también son muy suyos. Pero bueno, yo creo que... Vamos a poner un ejemplo positivo, que es el de Airbus. Sí. Airbus cotiza mucho más ya que Boeing, le ha ganado el territorio en las ventas, se han unido las empresas de... Aeroespacial, o como le queramos llamar, de la Unión Europea, en una campeona. Bueno, hay esa burocracia que tenemos en Europa de evitar que haya grandes empresas competidoras, tanto comisario de competencia, que impide ese tipo de... Yo creo que ver un poco lo que ha hecho esta compañía, o la ASML, la Andesa, que usas unos semiconductores, que imprime... Bueno, hay compañías que sí, pero son excepciones. Excepciones. Son excepciones. Frente a lo que está montando China o Estados Unidos, en la educación, por ejemplo. Claro. Tú sabes mejor que yo que las universidades públicas chinas están sacando ingenieros de alto nivel. Bueno. Pero miles. Bueno, vamos, es que están sacando... Están sacando creadores de patentes, lo llamo yo, ¿no? Sí. Porque hay gente que sale de la universidad y está haciendo patentes todos los días y de esos centenares de patentes salen 3, 4, 5 empresas. Pero claro, centenares de patentes, 3, 4, 5 empresas que se convierten en grandes. Aquí nos pasa que nosotros de patentes no vamos mal, ¿eh? No vamos bien, pero no vamos mal. Podríamos ir mejor. Pero donde vamos, que es mejor ni mirar el dato, es la traslación de patente a empresa y ya no te quiero ni contar, de empresa a gran empresa. Claro. Eso ahí, o sea, es que ni aparece, ni existe la estadística, es cero. Porque la diferencia está en que la investigación y desarrollo de China se hace para las empresas. Claro. Se hace en un 70-80% del sector empresarial. Claro. Mientras, por ejemplo, en España, el sector empresarial hace a lo mejor el 56 o 60% de la I+. Pero es muy importante esto que has dicho, es decir, el I+. Tiene que estar pegada a las empresas y a las necesidades de las empresas. Claro. Y estas patentes de las que hablas, bueno, una patente de China. No, no, son patentes a nivel mundial. Claro. O sea, por la oficina mundial de patentes. Eso es. O sea, que no es una patente de chiquilicuatro. Claro. No, 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 son patentes de verdad. Y claro, el capital humano, el capital tecnológico, el capital físico. Claro. España, por ejemplo, que el capital físico no nos crece. No nos crece nada. Es que no tenemos inversión. Nada. La inversión está estancada. La inversión está estancada durante cuatro años, cinco años, y absolutamente olvidada en todos los sentidos. Y eso, si me permites, que en el cálculo de la inversión que ponen, incluyen una valoración de la inversión por propiedad intelectual que podríamos debatir en valoración. Pero bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque en la Unión Europea los políticos miran a China con envidia pensando que China, desde el punto de vista tecnológico y corporativo, es una especie de planificación central socialista. Y yo siempre digo, ustedes no conocen China. China es lo que ustedes llaman capitalismo salvaje. Eso es lo que aquí llaman capitalismo salvaje. Es China. O sea, la investigación y desarrollo están orientadas 100% a las empresas. Las empresas son el 100% de la estrategia. Y los 18 minimeses en los que cometieron el error de meter a los políticos en el sector tecnológico, tuvieron que salir, dar la vuelta completamente, porque en 18 meses, esto me lo decían en Estados Unidos el otro día, en 18 meses China perdió 10 años de batalla tecnológica por meter a los políticos en las tecnológicas a sus sucias manos a intervenirlo todo. Es como nos cargamos aquí el sistema financiero de las cajas de ahorro. Igual. Porque metimos a los políticos. Igual. Igual. Oye, por cierto, una vez hablamos de un asunto, quería preguntarte, estas hectáreas de miles de coches que tienen en China para vender, que no le dan salida, ¿tú cómo ves el final de este stock tremendo de coches eléctricos? Igual que el de las casas. Como en el sector financiero de China no aparecen esos préstamos fallidos, de manera que nos llevemos un susto y caigan en bolsa un 70%, o no sé qué, no sé cuántos, va a pasar lo mismo, en mi opinión, que con las ciudades fantasmas. No sé si lo sabes tú, pero del 5% de crecimiento de China de este año, casi medio punto es destrucción de cosas que se han construido previamente. ¿Vale? Bueno, por eso la productividad se está cayendo. Entonces, yo creo que va a haber un montón. También porque la natalidad les baja un poco. La natalidad, el problema demográfico, claro, es que China ahora se ha metido en un problema demográfico por la política de un solo hijo de antes, se ha metido en un problema demográfico autoinfligido también. Si lo piensas, toda la gente que le tiene tanto cariño a China, todo lo que le va mal a China ha sido lo que ha venido de la planificación central. La construcción de ciudades fantasmas, la construcción de infraestructuras innecesarias y la política de hijo único. Todo lo demás, que es capitalismo salvaje, les ha ido de escándalo. Pero yo creo que tienen dos salidas. Una, India, Rusia y los países emergentes, que quieran avanzar en electrificación del parque automovístico, pero eso no te da el mercado suficiente para todo. Y la otra, literalmente, desmontar y volver a montar, que eso lo he visto yo, lo he visto yo en una empresa que hacía coches y unos kilómetros más adelante los desmontaba y los volvía a montar. Muy keynesiano eso. Muy keynesiano, sí. Bueno, pero fíjate que China ha aprendido del keynesianismo y fíjate que en el último plan de estímulo no tienen ni una sola política de demanda, son todo políticas de oferta. Claro, eso es inteligente. O sea que también aprender de sus errores está bien. Lo malo es cuando tus errores los cometes y haces como los alemanes y duplicas la apuesta. Sí, es que los alemanes le pasa un poco como a los ingleses en la Segunda Revolución Industrial, que los ingleses pasaron de ella porque habían hecho la primera y los alemanes no se han dado cuenta de que existe la interdicción artificial, de que existen las baterías eléctricas, de que existen los semiconductores. Es decir, se ha quedado atrás. Es un país que siendo el motor y siendo el más importante y el que adaptó mejor la Segunda Revolución Industrial, esta tercera la ha dejado... Completamente. Fíjate, el otro día tuvimos en el programa a un experto en inteligencia artificial que decía que hay tres tipos de perfiles con respecto a la inteligencia artificial. Uno, los alarmistas. Vamos a morir todos, se va a acabar el empleo, se va a controlar... Eso, ¿no? Los que han visto Terminator demasiadas veces. Dos, los escépticos. Yo la he utilizado y no funciona tan bien. Y luego los que se adaptan y la utilizan, etc. Lo que decía a mí me pegaba todo con la forma de pensar de los gobiernos y de las empresas en la Unión Europea. Los escépticos. Los, sí, sí, en verdad, yo la he utilizado y tal. Le pregunté una vez a ChatGPT y no me contestó lo que yo quería y no lo he vuelto a utilizar. Ese es el gran problema. Entonces, nos está pasando por delante un problema tremendo, ¿no? Y lo que yo veo es, claro, pues, fíjate, si encima tienes la inversión estancada, ¿sabes? Pues entonces es que... Y tampoco facilitas la inversión extranjera porque la seguridad jurídica, la subida de cotizaciones sociales que ha habido en este país ha sido tremenda. Ah, brutal. La subida del salario mínimo ha sido muy superior a la inflación en los últimos años que lleva Pedro Sánchez gobernando. O sea, esos costes salariales y esos costes laborales no salariales, eso sin duda han influido mucho en la subida de los precios. Totalmente. Y la inseguridad jurídica influye muchísimo. Porque, claro, los políticos, particularmente en España, piensan, bueno, si hay inseguridad jurídica para los bancos o para las eléctricas, pues les molestará a los bancos y a las eléctricas. No. Bueno, si yo tengo una empresa que hace, yo qué sé qué, mesas, digo, oye, si van a por los bancos, dentro de seis meses van a por los de las mesas, también, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es algo... Bueno, aparte de que los fondos de pensiones y los fondos de inversión tendrán en su cartera, tendrán bancos y tendrán eléctricas, con lo cual eso nos afecta a todos. A todos. Aparte de que pueden repercutir ese aumento de coste fiscal en los tipos de interés, los bancos, y en el precio de energía, las eléctricas. Y en el peor de los casos, porque dicen, no, no lo van a repercutir, en el peor de los casos, que no te presten. Que no te presten, claro. O sea, la idea de que te van a prestar, porque sí, es increíble. No, a mí me parece extremadamente preocupante eso, porque, claro, Leta Draghi dice, oye, pues sí, hay un problema de regulación, hay un problema de fiscalidad, etcétera, etcétera, pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo paramos? No solamente es frenar, el otro día se vanagloriaba un político en Twitter de que habían hecho 700 y pico leyes. Y digo, oye, esto es una locura. Está loco, está loco, ¿no? No solamente es parar el ritmo de aumento de las regulaciones, sino que también hay que desregular, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves? Pues mira, yo lo que veo es que tenemos mayores costes fiscales que Estados Unidos, más mayores costes laborales que Estados Unidos, mayores costes sociales, mayores costes energéticos. Europa es un país que necesita, para poder mantener el estado del bienestar, una serie de impuestos y de cotizaciones sociales que luego al final ni siquiera pagan las pensiones. Esa es la otra. Encima no te mantienen el estado del bienestar. Claro, dicen, hay que pagar muchos impuestos para mantener el estado del bienestar. Pero si es que no lo está usted manteniendo. Y ese paro que tenemos en España, en buena medida, es por esas pagas que les damos a muchos migrantes, a muchos españoles, que les damos una renta básica, que les damos una renta de inserción, que les damos una prestación por desempleo, para que van a trabajar. O sea que ese gasto público, habría que encauzarlo mejor hacia la inversión. Porque en vez de ser, o sea, se ha convertido en asistencialismo, que además es muy peligroso, porque genera doble descontento. Por un lado, los contribuyentes están descontentos porque les crujan a impuestos, pero por otro lado, los que reciben ese asistencialismo se convierten en una subclase dependiente que está descontenta también. Porque no tiene futuro. Claro, mira Francia. Claro, si mejorase el capital humano, si tuviéramos medios para formación profesional, que tenemos un déficit tremendo de formación profesional frente al resto de Europa, si nosotros adecuáramos la mano de obra a lo que demandan las empresas, si cambiáramos los planes de estudio de las universidades, si viéramos, por ejemplo, medicina. La demanda de médicos que hay, los estrangulamientos que hay en la seguridad social, en la medicina pública. ¿Por qué no dejamos que haya más médicos? Claro, claro. ¿Qué dificultad hay si hay 3.000 que se quedan fuera del MIR y tienen una nota más que aceptable? Esa es la otra cosa. El MIR, que no deja de ser un arancel a la mejora de la situación de la medicina. Qué maravilla. Oye, a ver si le hacen caso, ¿no?, a Rafael, ¿eh? Porque es que, claro, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Rafael, por venir. De nada, un placer. Y ya sabes que estás en tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacerle caso. Otra semana y tenemos un nuevo vídeo de José Ramón Riera con datos no solamente esenciales para cualquier persona que le interese la economía, sino además muy preocupantes porque, como vemos cada semana con lo que nos muestra, la política no lo está haciendo bien en términos económicos. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo un tema que, bueno, acaba de publicarse por la Agencia Tributaria los datos de recaudación del mes de octubre y han sido sorprendentes como mínimo. Te digo porque son sorprendentes. Vamos a ver, en un solo mes, en el mes de octubre, se ha recaudado casi el 20% de toda la recaudación que se lleva durante este año. Se han recaudado 50.000 millones de euros en un solo mes, teniendo en cuenta que se han ingresado por impuestos directos exactamente 34.371 millones y por impuestos indirectos 15.318. Primera sorpresa importante, la barbaridad de recaudación de impuestos directos. ¿Por qué? Porque el IRPF en el mes de octubre crece un 9,6 con respecto al mismo periodo del año pasado, del mismo mes del año pasado. ¿Esto qué está demostrando? Pues ni más ni menos está demostrando que, bueno, pues la no deflactación de las baremos de recaudación del IRPF están dando muy duro sobre la línea de los trabajadores. Pero es que, además, hay una recaudación extraordinaria que crece un 12% en total en la parte de empresas, en la parte de impuestos de sociedades, a la cual van todos los impuestos especiales. Se han recaudado en el mes de octubre exactamente 19.725 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Pero hay otra cosa que llama mucho la atención, los impuestos indirectos. Normalmente, normalmente, los impuestos indirectos vienen a estar alrededor entre el 70 y el 75% de lo que se ingresa por impuestos directos. Es decir, si tenemos un mes que se recaudasen 50.000 millones en impuestos directos, se recaudarían 35.000 millones en impuestos indirectos. Bueno, en el mes de octubre llama muchísimo la atención porque solo el peso de los indirectos representa menos de un 45%. ¿Qué está pasando? Primero, se está ralentizando todo lo que es los ingresos por impuestos indirectos. Para que te hagas una idea, la recaudación del IVA ha crecido solo un 6,3 que si pensásemos que la inflación en octubre era un 1,8 y el PIB nominal ha crecido hasta septiembre un 3,7, cualquier cosa que esté alrededor del 5,5 dentro de los ingresos sería lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Aunque sea un 6,3 Bueno, pues que el tema de la cesta de la compra no ha subido un 1,8 sino que ha subido más. Pero lo llamativo es que se está ralentizando. Ya no se crece en impuestos indirectos y en IVA lo mismo que se crecía en meses anteriores. Tal es así que en el acumulado de lo que llevamos de año el IVA ha crecido un 7,4 frente a este 6,3 que te digo del mes de septiembre. Pero luego en impuestos especiales llama muchísimo la atención de que bueno, es decir, está creciendo y está creciendo un 7,9 fundamentalmente por el impuesto sobre la electricidad. Se retiraron las subvenciones y los apoyos al tema energético y como consecuencia este impuesto ha crecido un 750%. Pero hay otra cifra que llama más todavía la atención y es el impuesto sobre los hidrocarburos que resulta que ha sido 0% de crecimiento en el mes de octubre y llevamos un acumulado solo de menos del 2%, un 1,7. Esto demuestra que en estos momentos el consumo privado se está parando de forma natural. No porque haya una crisis sino simplemente porque no hay dinero. Simplemente el hecho de la recaudación del IRPF está drenando mucha liquidez a los hogares y a las familias y por lo tanto se están apretando el cinturón y más después de haber llegado el verano y esto lo vamos a ir notando en los próximos meses que veamos las próximas recaudaciones. Así que sí, claro, están recaudando una salvajada a costa de los trabajadores, están recaudando una auténtica barbaridad a costa de las empresas pero ya empiezan a notar que los impuestos indirectos y sobre todo aquellos que van directamente relacionados con la cesta de la compra, el consumo privado está empezando a frenarse lo cual nos va a dar directamente un parón de la economía en los próximos meses tal como estábamos todos esperando y temiendo que pudiese llegar. Así que sí, sorprendente, 50.000 millones de euros de recaudación llevamos un crecimiento en este mes de la recaudación un 10% acumulado un 8,3% y esto en la parte de impuestos directos no para de ser dramático. Bueno, espero que sea interesante para todos los espectadores de Money & Markets y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. Un saludo, Daniel. La Unión Europea se ha metido en un gran problema y es un problema autoinfligido, es un problema de crecimiento, un problema de competitividad, un problema de falta de liderazgo tecnológico y un problema de una política energética equivocada. Si miramos este gráfico lo que podemos ver es que efectivamente la Unión Europea ha tenido cierto éxito a la hora de reducir las emisiones pero lo ha hecho fundamentalmente destruyendo el crecimiento destruyendo el crecimiento de la productividad y manteniendo un empobrecimiento de la población gigantesco. Si miramos a Estados Unidos lo que vemos es que Estados Unidos América del Norte ha podido reducir las emisiones creciendo y aumentando su diferencial con respecto a la Unión Europea. Ahora, lo interesante es que la Unión Europea se ha planteado a sí misma pegarse un tiro en el pie con una política energética y una política fiscal completamente equivocada en la que nos está intentando vender que está salvando al planeta cuando es el 9% de las emisiones del mundo y más del 100% del coste y digo más del 100% porque habría que incluir también las subvenciones de otros países. Vamos al próximo gráfico que nos explica eso que acabo de comentar. La Unión Europea se ha presentado como el ejemplo verde del mundo y no solamente no ha tenido éxito con su política entre comillas verde sino que además destruyendo las nucleares y poniendo todavía más trabas a la inversión y a la inversión competitiva y a la tecnología y a las empresas lo que ha hecho ha sido que algunos países consuman hoy más carbón que hace 10 años pero es interesante ver el gran diferencial que se ha creado en cuanto a crecimiento siempre se ha hablado de lo mal que va Japón y de lo poco que crece Japón bueno pues si miráis lo que ha ocurrido con la economía de la Unión Europea lo que vemos es que hasta Japón lo está haciendo mejor y ya nos quiero contar con respecto a Estados Unidos y al crecimiento global pero me interesa la comparación con Estados Unidos por el gráfico que hemos mostrado antes Estados Unidos ha reducido las emisiones más creciendo y la Unión Europea ha reducido emisiones pero en el estancamiento más aberrante vamos al siguiente gráfico en el siguiente gráfico se ve ese gap el diferencial que se ha creado tanto en el Producto Interior Bruto a precios constantes como en lo que tiene que ver con no solamente con Estados Unidos sino con China también es decir estamos perdiendo estamos perdiendo no solamente crecimiento estamos perdiendo en competitividad estamos perdiendo en capacidad de liderazgo estamos perdiendo en todos los factores que nos ayudan a mejorar la situación de los ciudadanos y estamos perdiendo de manera brutal que significa que estamos empobreciéndonos vamos al siguiente gráfico que nos explica también esa situación para que lo veáis de manera muy sucinta Unión Europea PIB per cápita diferencial con Estados Unidos ¿vale? bien pues lo que vemos es que la destrucción de la productividad en la Unión Europea explica el 72% de la diferencia entre Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea con el de Estados Unidos para todos los que viven en el cohete de crecimiento de Europa España recordarles que en Producto Interior Bruto per cápita España está muy por debajo del estado más pobre de todo Estados Unidos Mississippi y por supuesto muy por debajo de todos los estados de Estados Unidos si miramos la Unión Europea en el caso de Italia en el caso de Francia está en el puesto estaría si fuese un estado de Estados Unidos estarían en los puestos treinta y pico es decir de los estados más pobres de Estados Unidos en PIB per cápita la productividad la productividad la destrucción de la productividad y por qué la productividad en la Unión Europea es peor porque se subvenciona la baja productividad y se penaliza fiscalmente la alta productividad es tan evidente y por supuesto la contribución laboral es decir el problema que hay con un enorme empleo público y el problema también que hay con una menor productividad y menor nivel de empleo que en Estados Unidos vamos al siguiente gráfico que me parece absolutamente clave vamos a ver estas son las expectativas de crecimiento a largo plazo del Banco Central Europeo en el año 2000 2001 nos movíamos con unas expectativas de crecimiento a largo plazo ok que se movían entre el 2,4 y el 2,6% año tras año inexorablemente y sin parar y no le puedes echar la culpa ni a la guerra de Ucrania ni a la ruptura de las cadenas de suministro porque no ha sido nada más que una destrucción constante de las estimaciones de crecimiento a largo plazo y encima tenemos la desvergüenza de mirar al año 2024 y decir que es un gran éxito que la Unión Europea no entre en recesión es absolutamente aberrante por supuesto esto es Producto Interior Bruto añádele el aumento de la contribución al Producto Interior Bruto del gasto público y te llevas un susto de muerte vamos al siguiente gráfico que me parece también muy importante en cuanto a la innovación la tecnología lo que nos lo que fortalece el capital humano y lo que atrae salarios más altos veréis nueva nueva financiación de capital de empresas de capital riesgo bien Estados Unidos 3,2 veces con respecto a la Unión Europea ¿de acuerdo? y de todas esas inversiones en capital riesgo ¿cuántas se convierten en empresas? 2,3 veces es decir el doble y el triple el triple en términos de financiación y el doble en creación de nuevas empresas si no nos damos cuenta de esto de verdad que vamos a tener un gran problema porque además esto es Europa en general atención es que eso chiquitito de ahí es la Unión Europea los 27 países de la Unión Europea esto significa menores salarios reales esto significa menor crecimiento esto significa menor innovación esto significa menores oportunidades para nuestros jóvenes y esto pasa porque tenemos una fiscalidad absolutamente aberrante y una regulación completamente asfixiante vamos al siguiente gráfico que nos explica todavía más de lo que está pasando claro ¿qué es lo que está pasando entonces? que en la en la eurozona lo que quieren es imponer una moneda digital del Banco Central deberíamos preocuparnos con las monedas digitales de los bancos centrales mirad lo que pasa en Australia en Australia los bancos empiezan a prohibir el efectivo y a forzar a los clientes para adoptar las CBDCs las monedas digitales de los bancos centrales o perderlo todo bien ¿por qué hablo de esto después de hablar de la pérdida de competitividad de la pérdida de innovación y de la pérdida de producto interior bruto per cápita de la Unión Europea? porque en la eurozona se quiere imponer la moneda digital del Banco Central Europeo y claro el objetivo es crear clientes rehenes generar una población que no tenga otra opción más que la de adoptar la moneda y utilizarlo de manera que se utilice para generar represión de los consumidores vamos al siguiente al siguiente gráfico que nos dice mucho sobre esto porque claro mucha gente nos dice hay que ver Daniel que negativo eres con la moneda digital de los bancos centrales algo de bueno tendrá pues la verdad de verdad me gustaría saber que porque los que dicen que es una cuestión de mayor facilidad de transacciones ya lo tenemos con cualquier transacción electrónica los que nos dicen que es mucho más digital y mucho más tecnológico ya lo tenemos contra cualquier transacción electrónica lo que no necesitamos es tener nuestra cuenta en el banco central y que el banco central vigile lo que vamos a hacer y por qué digo eso aquí lo tenéis cualquier moneda digital de banco central tiene que equilibrar tener el equilibrio apropiado entre garantizar la privacidad del consumidor los derechos de los consumidores y tener la transparencia necesaria para atacar la actividad criminal ¿qué significa esto? el balance apropiado ¿quién decide lo que es el balance apropiado cuando tienes la cuenta en el banco central? no un juez independiente no un proceso independiente legislativo no lo decide el banco central cuidado con eso privacidad del consumidor una moneda del banco central puede generar información sobre las transacciones financieras de los consumidores de la misma manera que un banco comercial y el dinero no bancario genera esa información hoy en una moneda digital no intermediada que se pueda emitir por parte de un banco central en este caso la reserva federal los intermediarios llevarían a cabo sus preocupaciones sobre privacidad para de la manera siguiente utilizando las herramientas existentes ¡ay mi amigo! que lo que nos está diciendo es que la moneda genera directamente la información porque lo que te está diciendo es mentira no es igual que ahora ahora tú tienes tu cuenta independiente tú tienes tu dinero independiente y si se quiere analizar lo que tú estás haciendo de manera en la que en la que se pueda probar si es que porque claro pensar que todo el mundo es un criminal no hay toda una serie de garantías que te permiten mantener tu privacidad aquí no existen y por supuesto queridos amigos te lo intentan vender desde el punto de vista de para prevenir el crimen financiero curioso ¿vale? ¿por qué? porque todo lo que está haciendo estas reglas incluyen due diligence o sea toda la información del consumidor toda la información todos los requisimientos y cualquier moneda digital tiene que ser diseñada en una manera que tiene todo el nivel de seguimiento de estas reglas para evitar el blanqueo o la utilización ilegal es decir pensad por un momento que vosotros tenéis un vehículo ¿no? tenéis un vehículo y vais por la carretera de manera independiente hay toda una serie de reglas ¿de acuerdo? y hay policía y hay una serie de cámaras y una serie de elementos para que si incumples esas reglas pues tenga una penalización una multa o lo que sea bien ahora pensad la diferencia entre eso y tener a un policía en el asiento del copiloto claro no es lo mismo tener un policía alrededor de mi barrio o en mi ciudad garantizando la seguridad que un policía en mi nevera diciéndome qué es lo que debo comer qué es lo que no debo comer y desde luego penalizándome si no se hace lo que se considera este es el gran riesgo este es el gran riesgo de las monedas digitales de los bancos centrales cuando tienes una zona euro en la que el crecimiento es un desastre en la que la regulación es asfixiante en la que la burocracia es confiscatoria y extractiva y en la que además no se pretende llevar a cabo ninguna medida para realmente cambiar eso la moneda que utiliza esa zona euro se puede armar para convertirse en una herramienta de control y el objetivo es exclusivamente el control porque si tienes una moneda líder no te importa la competencia seguí defendiendo la libertad vuélvete máster en transformar tu carrera obtén tu máster en management con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid en Madrid ¡Gracias!